conocer la Asociación Nacional de Actores y pues bueno, recordemos muy bien que salió a la, saltó a la fama en la telenovela Mundo de Juguete. Con Graciela Mauri. Sí, con Graciela Mauri y demás. Y de ahí ya vino haciendo muchísimos papeles de importancia. También salió como Don Camerino en el... Era el dueño de media ciudad peluche. Así es. Bueno, pues la verdad es que a todo mundo nos cayó de sorpresa porque se supone que él estaba muy bien, pero vamos a recordarlo como Don Camerino. Ahí, ahí está. Un personaje maravilloso. Un personaje maravilloso. Y recordemos que también marcó, dentro de los programas de comedia también, estuvo como elenco base de Cándido Pérez. De Cándido Pérez. De Pinedo. Ahí estuvieron haciendo varias temporadas. Era un sacerdote ahí. Exactamente. Era el padre, era el sacerdote. Pues mire, estoy buscando una mujer que me vuelva loco, que me maltrate, que me domine. Se me hace que está buscando una esposa. Y, aunque me cueste una fortuna, definitivamente está buscando una esposa. ¿Cómo, Víctor? Oye, pues en Cándido Pérez también lo recordamos como el padre Camilo, que era lo que les decía. ¡Buenísimo! El príncipe está triste. ¿Por qué llora el príncipe? ¿A qué tendrá el príncipe? Hay que seguirles la corriente, a veces funciona. Hermano Lobo. Perdón. Hermano Zorro Plateado. ¿Qué haces por esta casa tan temprana? Nada. Que ahí estaba María Luisa Alcalá, que era el papel de Claudia. Sí, el papel de Claudia. Y, pues, bueno, él, como les digo, venía haciendo papeles muy importantes. Y Jorge Ortiz de Pinedo, pues, se pronunció en redes sociales. Exactamente. Y dice, perder un amigo es algo muy difícil asimilar. La muerte de mi querido y entrañable Juan Verdusco me dejó a mí. Y cuando tuvimos la fortuna de conocerlo y de quererlo, sí, la compañía de un hombre sobresaliente. También Bárbara Torres, que ella estuvo como excelsa en esta serie de la familia Peluche. Fue un honor haber trabajado contigo. Lalo España, también dando sus condolencias para toda su familia. Y también más famosos hicieron, hay presentes, Consuelo Duval, que también fue gran compañera dentro de estas temporadas del programa de la familia Peluche. Y tenemos también pronunciamiento de mucha gente también de la Asociación Nacional de Actores, que fueron los que dio la noticia. Y también Eugenio Derbez, quien fue que también lo publicó de esta manera con este video. ¿Qué gran orgullo coincidir contigo? En el camino. Pero váyase tranquilo. Ay, la verdad es que lamentable noticia, porque aparte todos los que convivieron con él se expresan maravillosamente en el señor. Entrañable con don Camerino, la verdad es que es un personaje que me encantaba, el ricachón que humillaba obviamente a la familia Peluche. Bueno, eso va a ser inolvidable. Así es, pues descansa en paz, Juan Verdusco. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!